Música Bienvenidos amigos a otro capítulo de culturismo y madridismo sin censura. En el capítulo de hoy vamos a recordar al culturista Andreas Munzer, el culturista sin piel, y vamos a contar un poco su historia en el culturismo. FBB presenta culturismo y madridismo. Sin censura. Vemos el currículum profesional de Andreas Munzer que ganaría el Campeonato del Mundo en 1989, compitiendo en el Mister Olimpia por cinco ocasiones, sin ganar ningún evento profesional. 1,75 de altura y 108 kilos de peso. Y aquí ya podemos ver qué piel tenía, con un solo 5% de grasa. Aunque por ahí cuentan que llegó a tener un 1%, lo cual es imposible, porque con 1% no se puede vivir. Vemos unas imágenes de Andreas Munzer en un campeonato. Mirad qué espalda tenía. Para mí su mejor grupo muscular eran las piernas, pero no podemos obviar que tenía un físico espectacular. Mirad qué espalda, sin piel, se le ven hasta las venas. Andreas era un culturista total. Vivía por y para el culturismo. Se dice que sus sesiones de entrenamientos eran animalescas. Ahí lo vemos, su exhibición. Vemos que hace las poses de una forma espectacular. Y aquí pone que era el culturista más seco de ese momento. Mirad en la foto de la izquierda cómo se le ve la piel totalmente. Fijaros qué sequedad. Aquí lo vemos en un Arnold Classic haciendo su exhibición. Podemos ver que la cintura la tiene completamente definida. No tiene esa distensión abdominal que hoy en día se ven en muchos culturistas por el uso y abuso de la hormona de crecimiento. No estamos diciendo que Andrea no la utilizara. Porque de bien sabemos que Andrea utilizaba todo lo que le dieran y lo que tuviera a su alcance. Para mí, sigo diciéndolo, fue el culturista más profesional de ese momento. Y puede que todas esas formas de vivir el bodybuilding le hicieran perder la vida. Mirad que Drices lo tiene completamente estriado el pecho como se le ve. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo que da honores al gran Andrea en su paso por Benich Beach, hablando con la gente y exhibiéndose por las calles de California. Ahí lo vemos, chicos. El bueno de Andreas tenía que ser un buen cachondo. Fijaros qué piel tenía. Estaba completamente definido. Aquí haciéndole unas claras cuántos huevos tendría esa tortilla. Podemos decir 20 perfectamente. Aquí vemos al bueno de Andreas correr por las playas de Santa Mónica. Vemos que tiene ahí compañía. Tenía unos cuádrices enormes. La gente se quedaba entusiasmada viéndolo. Aquí estaba exhibiéndose un poco, haciendo un poco de calentamiento o quién sabe lo que haría el bueno de Andreas Munzer. La verdad es que podemos decir que es una injusticia que el grande de Andreas no ganara ningún campeonato profesional. Podemos decir que él lo dio todo por el culturismo. Fue hasta el límite y así falleció. Se dice que el hígado lo tenía hecho una auténtica papilla y falleció solo una semana después de su última competición. El bueno de Andreas tenía que resistir absolutamente todo. Pero como un gran culturista profesional, sabía que la muerte no era el final y buscó su ansiado título Mister Olimpia que solo unos pocos consiguen. ¡Sin fechura! ¡Sin fechura!